¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Defender of Core. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora ya hemos vencido a Gus pero resulta que no tiene a Drago sino que lo tiene Spectra y no solo es eso sino que Avis nos avisa que Spectra se acerca al núcleo y tenemos que ir tras él. He hallado una trampa Bakugan creo que es especial. Grafias una trampa Bakugan para Machos Drago y sin más que decir nos vamos a la siguiente misión. En los Estados Unidos. ¿Y qué tal Cristal de los Vexos? Vamos, estamos en las dos torres gemelas. Ah, es un Cristal Gellos. Debemos de tener aquí espectra en la fuente. Tienes razón, mira. Ahí aparece Chun. ¡Chun! Dan. Hay un enorme cristal Vexos por alguna parte. Es la fuente de todos los demás cristales. Lo progeteje una barrera impenetrable de energía. ¿Y no podemos destruirlo? No estoy seguro pero parece que hay un túnel de metro por el que pasan constantemente los Vexos. ¿Crees que podría ser una entrada trasera a su base? Seguramente. Deberíamos comprobarlo. Esperad. ¿Qué pasa con la barrera? Bueno, los sensores detectan muchos cristales en torno al grande. ¿Podrían dar energía a la barrera? Muy bien. Debemos machacar a esos Vexos. Y comenzamos. Vamos a dirigirnos al Cristal Vexos. Una carta de habilidades para Mega Nemus. ¿No ves qué clase de carta es? Uy, mira cuánto tránsito. Uy, y de una nos encontramos en otra caja. Una carta de habilidades para Midnight Percival. Hoja Vapo... Vapo... Borpalina. Que activa un ataque de combo. Es una carta de combo. Tenemos que evitar a toda costa que nos den. Eso estuvo cerquísima. Una energía Vexos. Una energía Núcleo. Casi. Casi me coge. Y listo. Vámonos. Vaya que robots son rápidos. Y cogemos la energía. Uy, que me cogen. Que me cogen. Listo. Lo evitamos. Hacemos lo más rápido posible para evitar que me cojan. Uy, uy, uy. Corre, 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 corre. Listo. Uy. Casi que les doy papaya esos robots para que me cojan. Uy, y el guardia. Desactivamos la barrera, pero vamos a ver si hay algo. Ah, un robot. Un robot. Vamos. Volteate. Bueno. Es una pena. Una lástima. Pero bueno. Un segundo. Tres, dos, cero, cero. Tres, dos, cero, cero. Y hay dos cajas al mismo tiempo. Listo. No hemos... Ah, sí. No hemos cometido el error en un episodio. Una carta de habilidades para Master Ingram. Una espiral de viento y... Primo Vulcan. Una figura metálica de Primo Vulcan. Vamos a hacer invisibles por si las moscas y luego visibles. No hay nada por aquí. Nada por aquí. Nada por allá. Ni por acuya. Estoy bromista hoy. Y... Una carta de habilidades para Cross Dragon hoy. Una onda de impacto. Ahorita vemos... Uy. Bueno. Hay una solución para eso. Además... Por si las moscas... Uy. Ya hay ahí. Toma. Tenemos energía más. Ah. Y dos cajas más. Y una energía núcleo. Una... Figura metal came. Ganemos. Una carta de habilidades para Dual Elfin. Acuaburbuja. Más energía de núcleo. Más energía. Núcleo. Más energía de núcleo. Bueno, no hemos alcanzado a coger una caja, pero no importa. Ah, son Bolt y Link. Link y Bolt. Sentimos a Waros la fiesta. Spectra no puede perder tiempo con vosotros, perdedores. Nosotros acabemos con vosotros y él tomará la energía del núcleo. Eso ya lo veremos. Ya lo creo. Carta de inicio colocada. Ya las otras orográficas de mayor nivel. Ok, son Geos, Geos. Entonces vamos a colocar a Midnight Percival. Eso ya tuve deboot. Y le colocamos, bueno, le quitamos una mejor, una de defensa. Y vamos a mejorarle esto. Salud máxima. Y nada más. Bueno. Y ahora, a construir micro torres orográficas para Darkus. Ah, que es lástima. Necesitamos más. 3000, son de 3000, ¿cierto? Perfecto. Sí. Voy a regresar. Y ya hemos regresado después de farmear los puntos, las energías de núcleo. Bueno, para así crear orogramas Darkus. Los orogramas más poderosos. Los orogramas nivel 3. El cual consume 30 de energía, 3000 de energía de núcleo. Y encima, ya hemos aumentado la vida a Percival. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar la batalla. Me preparo. Ok. Ah, Brontes Gellos. Y espanta a los demás, a la gente. Voy a usar más la cruz, la cruceta. En lugar del botón deslizante. Ok. Y espanta a los demás, a la gente se ha llegado. Ok. ¡Ranquí, ya ha! ¡Ranquí, ya 32. ¡No, no, no! ¡Ranquí! 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 Claro, no. Claro, no. Listo. Listo. Toma, 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 toma y toma. Listo. Ahora solamente falta... Listo. Listo. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Listo! ¡Casi que no! ¿Cómo hemos podido perder? Para empezar, sois unos gallitos que os tenéis muy creído. ¡Er! ¡Lo que tú digas! ¡Nos largamos! La barrera aún funciona. ¡Nos deben faltar más cristales por destruir! He escaneado la zona y he descubierto las ubicaciones de los cristales restantes. Será mejor destruirlos rápido. ¡Spectra podría haber llegado ya hasta Avis! ¡Suscríbete! 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 ¡Aca abajo! Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, puedo enviarles saludos a... Juan Topo AMB, Garby Sietena e Historias de Terror con Uncle Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.